¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y pues decirles que pues vamos a seguir trabajando con lo que nos queda de Reader y que en parte me siento un poco emocionado puesto que ya próximamente se van a acabar las clases son nuestras últimas clases entonces hay que aprovecharlo lo más que se pueda y seguirle dando seguirle dando hasta donde tengamos que llegar en verdad créanme que he disfrutado mucho ser su maestro y son muy buenos chicos entonces vamos a empezar con el Reader voy a empezar con la lectura y ya saben posteriormente les voy a dar la traducción para que usted porque al final van a contestar unas preguntas en su libreta que van a venir al final de la diapositiva ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar es la continuación del Reader o sea vuelvan a la página donde se quedaron del Reader y ahí van a poder encontrar el texto ok in many places the level of obesity is 10 times higher than in 1970s in 1970s from 5 to 35 percent of your team to 15 year olds had excess body weight if action if action is not taking the who estimates that by 2020 up to 50 percent of all adolescents in some countries could be of this fact of these adolescents have a higher risk that their ears of developing high blood pressure and type 2 diabetes there are many causes of obesity they are complex and indeed include genetic biological behavioral and cultural factors family habits play a big part as well if one parent is obese there are a 50 percent chance that the children may also be obese the children have an 80 percent chance of being obese however when both parents are obese the children have an 80 percent chance of being obese also certain medical problems can cause obesity less than 6 percent of all obesity is caused by physical problems ok ok vamos ahora con la traducción en muchas en muchos lugares el nivel de obesidad es 10 veces más alto que lo que lo era en 1970s en los años 1970s del 5 al 35 por ciento de los de los jóvenes de entre 13 y 15 años tienen exceso de peso corporal si no se toman acciones ahora la oms estima que por el 2020 arriba del 50 por ciento de todos los adolescentes en algunos países podría ser obeso dato curioso los adolescentes obesos tienen un riesgo alto más alto que sus compañeros de desarrollar este hipertensión arterial y diabetes tipo 2 hay muchas causas de obesidad algunas son complejas incluyen genética biológica de comportamiento y este que incluyen factores genéticos biológicos de comportamiento y culturales los hábitos familiares juegan una gran parte también si uno de los padres es obeso hay un 50 por ciento de probabilidad que los niños también sean obesos sin embargo si ambos padres son obesos los niños tienen un 80 por ciento de probabilidad de ser obesos también hay ciertos problemas médicos que pueden causar obesidad de menos del 6 por ciento de toda la obesidad es causada por problemas físicos bien vamos a continuar con la lectura bien vamos a lahir el físico FACT Surveys show that most overweight and obese adolescents believe social discrimination to be the most serious consequences of excess weight. The economic cost of obesity-related illness is also rising. Many authorities around the world are struggling with increasing medical bills. In Europe alone, obesity is responsible for as much as 8% of total health care costs. Excess weight is universally recognized as a risk factor in heart disease, diabetes, cancer and osteoarthritis. In later life, other health problems caused by excess weight are high blood pressure, asthma and problems during pregnancy. Ok, vamos con la traducción. Los efectos psicológicos del exceso de peso pueden ser muy serios también. El aumento de la obesidad aumenta el riesgo de problemas emocionales, particularmente en los adolescentes. Los adolescentes que tienen problemas con su peso tienen que tener una baja autoestima y ser menos populares que sus compañeros. La depresión, la depresión, la depresión, la depresión, la depresión, la ansiedad y otros problemas emocionales también pueden aparecer. Dato curioso, las investigaciones muestran que un exceso de peso y la obesidad de los adolescentes... Se cree que los adolescentes piensan que la discriminación social es una de las consecuencias más serias del exceso de peso. Los costos económicos relacionados con las enfermedades de la obesidad también están aumentando. Muchas autoridades alrededor del mundo están luchando con este aumento de las deudas médicas. En Europa, tan solo, la obesidad es responsable de hasta el 8% del total de costos de cuidados de la salud. El exceso de peso es universalmente reconocido como un factor de riesgo para enfermedades de corazón, diabetes, cáncer y osteoartritis, entre otras. Otros problemas relacionados por el exceso de peso son hipertensión arterial, asma y problemas durante el embarazo. Bien. Entonces, la misma actividad que vamos a hacer. Vamos a estar... Practique, 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 practique el texto. Practíquelo para que el día de mañana podamos resolverlo entre todos, darle una lectura y mejorar más la pronunciación. Y vamos a contestar estas preguntas. Estas son las preguntas que van a contestar en su libreta. Number one. How many percent of all adolescents will have obesity in 2020? ¿Qué porcentaje de los adolescentes tendrá obesidad en el 2020? Es algo que les dice en el texto, entonces busquen bien el dato para que puedan escribir la respuesta. Disease associated with obesity in teenagers, enfermedades asociadas a la obesidad en adolescentes. Causes of obesity, causas de la obesidad. And the last one, la última. Psychological effect in obesity. Los efectos psicológicos en la obesidad. O en personas obesas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen toda la información. Solamente voy a estar esperando sus respuestas. Igual, ya saben que si se traban en algo, me dicen. Tienen mi número de teléfono. Nos ponemos de acuerdo por la plataforma de Classroom. Me escriben un mensaje de texto. O nos vemos en la videollamada por Zoom para resolver cualquier duda que lleguen a tener. ¿De acuerdo? Entonces, creo que sería todo. Espero que tengan un excelente día. Have a nice day. Stay home. Be safe. And see you next thoughts. ¡Gracias!